¡Espérate! ¡Todavía no empezamos, vecina! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Como se ve! ¡Acelé! ¡Acelé! Por favor, contrólenle a la vecina. Todavía no empezamos y ya se está mamando a la Cahuama. ¡Contrólenle a la vecina! ¡Desde caso no veo la fila de hombres! ¡Solamente veo dos hombres en el lugar! ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? ¡Rubén! ¡Vas a formarse! ¡Ya no hay la fila! ¡Ya no hay la fila! ¡No veo tu fila formada! ¡Necesito nueve hombres! ¡Solamente veo dos en esta fiesta! ¡Memo! ¿Qué pasó? ¿Y cuánto? ¡Dos, tres, cuatro compás! ¡¿Dónde está el resto de los hombres? ¡Cinco! ¡Faltan cuatro! ¡No! A ver, les voy a explicar la dinámica rápidamente, necesito que pongan atención, 3, 2, Acedez, déjale poner el desorden a Acedez, puedo explicar el concurso, todos atentos, necesito que mamaren estos niños para el concurso. ¡Espera! ¡Escríquese! ¿Qué es la mamá de estos niños? ¿La mamá de estos niños? ¿La mamá de estos niños? ¿Qué es la mamá de los niños? ¡Espera, sí que pueden escribir el concurso! ¡Mipal! ¿Ya pueden escribir el concurso? ¡Ahorita! ¡Espera! ¡No! ¡Pérate! ¡Es lo que van a hacer! ¡Te voy a explicar! ¡Estamos sentidas! Voy a contar, voy a contar, 1, 2, cuando digan 3, van a correr, van a tomar el primer paso. ¡Que te pongan atención! ¡No hay que mirar cómo está! Bueno, se va a cancelar este evento, ¿eh? ¡Ahhh! 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 en sus barcas una cuando llegamos cuando llegamos llegas, tomas tu vaso respiras lo pones y te vas y cuando lo pones aquí cuando te hagas el vaso y ganen el pizarrón maestra maestra, junto con el pizarrón maestra una dos dos y tres tres dale, dale dale, dale dale, dale que sigue dale, dale no, mi tía, dale siempre acabe yo dale, dale ¡Quiero tomar el vaso! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Ándale a eso! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Él está! ¡Solver, Licky! ¡Ahí está! ¡Mucho, mucho! ¡Los hombres! ¡Te la salta, Licky! ¡Solver, Licky! ¡Alarga la gente! ¡Los hombres! ¡Y el primer lugar! ¡Y los ganadores somos! ¡Los ganadores somos! ¡Los ganadores somos! ¡Los ganadores somos! ¡Los! ¡Oh! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Los ganadores somos! ¡Los ganadores somos! ¡Los ganadores somos! ¡Sombre!